Vamos a hablar de lo que ha sido un juicio largamente postergado, pero que finalmente comenzó ayer y se prevé que va a tener al menos un año de duración. ¿De qué estamos hablando? De aquella tragedia que nos tocó vivir a los argentinos en aquellos días de diciembre de 2001. El varias veces postergado juicio por la brutal y descontrolada represión de diciembre de aquel año provocó varias muertes y arrancó finalmente ayer con 17 acusados y con el expresidente Fernando de la Rúa desvinculado del caso tras idas y vueltas en la causa judicial. A ver, vamos a repasar quiénes estuvieron en el banquillo de los acusados. El ex jefe de la policía Rubén Santos, el ex secretario de seguridad Enrique Matov, los de más jerarquía de las personas que serán juzgadas en este tiempo en los tribunales de Comodoro Pi, que serán acusadas por los homicidios culposos de 5 personas en el ámbito de la capital federal. En todo el país hubo 32 en la zona de Obelisco y Plaza de Mayo. Estos son los testimonios de una primera jornada, los que vamos a compartir ahora, que como decíamos, tendrá un proceso judicial que se estima que puede llegar a extenderse a lo largo de todo un año por la cantidad de testimonios que se encuentran en la causa. Y ayer, cuando comenzaba justamente este juicio, estas eran las voces destacadas. A mi papá lo balean a las 2 y media de la mañana del 20 de diciembre. Fue el primero día de bala de plomo. Se ven en una afirmación de un canal de aire donde sale el policía y le dispara a mi papá. Y después vinieron todos los otros muertos. Que fue, bueno, ustedes saben en qué momento fue, ¿no? Que todos los muertos, bueno, tenemos a Petete Almirón, al de Leche y Vici, Gustavo Benetto, donde 57 disparos dentro del banco y ninguna persona fue. Digamos, acá hay firmaciones, hay fotos. Yo tengo fotos de un fotógrafo cuando estaba mi papá tirado en la secaneta del Congreso y los mismos policías que habían disparado lo estaban ayudando. Y bueno, acá se tira la pelota uno al otro. ¿Hay una posibilidad de que sea citado el expresidente de la RUA por una presentación que han hecho ustedes, el CELS? Sí, nosotros hemos apelado ante la Corte Suprema el sobresedimiento de la RUA porque de la RUA como presidente de la Nación es el que firmó el decreto del Estado de Sitio en forma inconstitucional, ya que el Congreso estaba sesionando normalmente en ese momento y ordenó despejar la plaza de cualquier manera y luego no controló la ejecución de la orden por parte de sus subordinados. En consecuencia, nosotros entendemos que él es también responsable y que debería estar sentado junto a Enrique Matoff, al comisario Santos y a los demás jefes policiales.